Te deseo suficiente tiempo, te deseo tiempo para vivir, tiempo para soñar, tiempo para estar y tiempo para gozar. Parece algo tan obvio, pero muchas veces vivimos la vida persiguiendo cosas, cuando las llegas a tener, te das cuenta que en realidad no las necesitabas. Si lo que querés es alcanzar la riqueza, consigue tiempo, y te vas a dar cuenta que en realidad hoy mismo podés ser rico. Hace cuánto que no estás con tu mejor amigo, tu mejor amiga, y con tu familia, hace cuánto que no estás ni siquiera con vos. Porque por vivir preocupado por el futuro no estás en ninguna parte, ni en el futuro, ni en el pasado, ni por supuesto mucho menos en el presente. Por eso cuando estés con alguien, estate ahí, miralo a los ojos, escuchalo con tu corazón. Insisto, si querés sentirte vivo, solo tenés que conseguir tiempo. Deja de postergar para más adelante y conseguir tiempo hoy. ¿Qué es eso que decís que te vas a permitir cuando no tengas problemas de dinero? Hacelo hoy. ¿Te gustaría aprender a pintar? ¿Aprender a bailar? Empezá hoy mismo, empezá ahora, llegá más temprano a casa, abraza a tus hijos. O sea que algún día ya no te das tiempo.